A bailar un buen caballo, buena montura al juzgarlo Para el palen que un buen gallo, que defienda lo apostado Para ser chofer de un trailer en la carretera es la única manera de salir de aduado Feiner Pera y Tarrascón, es el nombre que le dieron 100% sonorense, Villajuares es su pueblo Changofera está pa' los amigos, en la carretera, en su pueblo, donde quieran Así es conocido Ahí en Chender, Arizona, trabajó con mucho esfuerzo Un jingor era su sueño y también su más grande anhelo Con paciencia y empeño el muchacho, pudo hacer realidad aquel sueño Y logra tener su propia línea, transportes peraltas, es como se llama Y el chango es el dueño Llegado al cerco caballo, llegan a la noradera Linea transportes peraltas, resalta con letras negras Sus choferes no se rajan, llegan y descargan, se activan, se encierran, ya vienen de vuelta Hay que llenar las hieleras Hay que llenar las hieleras, porque va a empezar la fiesta Y acompañan sus amigos, activado estas dos letras Serio y también reservado, así es el Juan Pachango Pachango también es alegre y por eso ten fiestas Que da gracias a la vida por todo lo que le ha dado Una bonita familia, tesoro más apreciado Un príncipe y una princesa, que le ha regalado su reina Sus tres amores son la tercia, por ellos da la vida entera Con su vida y con el corazón dicen Los amaré hasta que muera Revolucionasta el tope, el quemadero de llantas Le gusta escuchar bramar a su cheyeña enterada Escuchando unos corridos, que a su caballo lo baila Son algunos de los gustos del cumpachango Peralta Son algunos de los gustos del cumpachango Peralta